Hola amigos, soy Aero39 y en este vídeo vamos a continuar con el temario LPI En este vídeo vamos a ver cómo obtener ayuda Obtener ayuda desde la línea de comandos Linux proporciona un sistema de ayuda de tipo texto conocido como MAN Este nombre de comando es la abreviatura de manual MAN viene de manual Y sus entradas, sus páginas MAN proporcionan breves resúmenes de lo que hace un comando O sea, son resúmenes de lo que hace un comando Eso es lo que hace MAN Por ejemplo, para saber lo que hace el propio MAN Se puede escribir en el terminal MAN MAN Y nos saldrá una explicación de lo que hace el comando MAN Que precisamente nos explicará Si lo tenemos en castellano, en castellano y si no en inglés Pues lo que hace el comando MAN Que es obtener ayuda Podemos escribir en el terminal MAN Y lo experimentamos El resultado es una descripción del comando MAN La utilidad MAN La utilidad MAN Emplea el paginador LES MAN utiliza el paginador LES ¿Cuál es el paginador LES? Pues LES hace que cuando se llena Si esta es la pantalla del PC Cuando se llena de texto Con las instrucciones del manual Se detiene Y al pulsar una tecla Sigue listando más información Eso es lo que hace el paginador LES Este programa muestra texto de página en página Para avanzar en las páginas Se pulsa la barra espaciadora Barra espaciadora Para avanzar en el contenido De MAN Mediante el paginador LES Escape Seguido de la letra V Hace que retrocedamos Hace que retrocedamos una página Si estamos leyendo un manual Pulsando la barra espaciadora Para avanzar en el manual Mediante el paginador LES Y queremos retroceder una página Pues pulsamos Escape V Las teclas del cursor Lo voy a dibujar así Todo esto es para que quede bien claro Las teclas del cursor Nos permiten desplazarnos Arriba y abajo Por las líneas Por las líneas de información Del manual Y la barra inclinada Hacia la derecha Bueno Voy a poner aquí Desplazarnos Arriba y abajo En MAN La barra inclinada Hacia la derecha Sirve para buscar texto Si pulsamos la barra Inclinada hacia la derecha Pues podemos Escribir una palabra Y nos la marcará dentro de Del contenido Del manual En la pantalla Podemos escribir En la línea de comando MAN LES Para saber lo que hace El comando LES Que precisamente es Paginar La información que tenemos en pantalla Es un juego de palabras Para conocer todos los detalles O consulte la Siguiente sección Sobre el manejo de LES Bueno Con MAN LES Vemos lo que hace LES Que es Paginar Es decir Mostrarnos la información De los manuales Cuando hayamos Acabado De consultar Un manual Terminar un manual MAN Pulsamos la tecla Q Para salir de la página MAN MAN Para salir de la página MAN Para salir de LES Que LES es el que se ocupa De paginar el contenido Del manual MAN Muy bien Las páginas MAN De Linux Se clasifican En varias secciones Que se resumen En la siguiente tabla Las páginas MAN Se dividen Uno En programas ejecutables Y comandos de la consola Dos Estos son los tipos De MANUEL Llamadas del sistema Proporcionadas por el kernel Llamadas Del sistema Proporcionadas Por el kernel Esto hay que sabérselo Porque puede caer una pregunta De esto Tres Llamadas de bibliotecas Proporcionadas por bibliotecas De programas Llamadas de bibliotecas 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 Hay nueve tipos de manuales, cuatro, ficheros de dispositivo. Los ficheros de dispositivo están almacenados generalmente en el directorio barra dev, ficheros de dispositivos que están generalmente en barra dev, cinco. Recordemos que son nueve, seis, siete, ocho y nueve. Espero que así esquemáticamente quede más claro. Recordamos que estamos viendo los tipos de manuales que hay. El quinto son formatos de fichero. El sexto, juegos. Manuales sobre juegos. El séptimo, miscelánea. Miscelánea significa de todo un poco. Y paquetes de macro, convenciones, etc. Vamos a poner de todo un poco. Ese es el manual siete. El ocho, comando de administración del sistema. Comandos de administración del sistema. Estos son importantes. Son programas ejecutados en su mayor parte o exclusivamente como root. Estos comandos de administración del sistema se suelen ejecutar como root. Y están en las páginas de manual ocho y nueve rutinas del kernel. Entonces vamos a repasar. Estamos viendo cómo obtener ayuda en Linux desde la consola. Se obtiene mediante las páginas man, que viene de manual. Son resúmenes de lo que hace un comando. Podemos escribir man man. Y nos explicará precisamente que man lo que hace es resumirnos lo que hace un comando. Man utiliza el paginador les. El paginador les nos llena una pantalla de información hasta que pulsamos una barra espaciadora y nos rellena otra página de información. Con escape V retrocedemos una página en la información de man. Con los cursores arriba y abajo nos desplazamos arriba y abajo por la página de man. Con la barra inclinada hacia la derecha buscamos texto dentro de la página man. Podemos ver el manual del ES. Que nos va a decir que lo que hace es listarnos información en la pantalla. Y para terminar una página de man. En la página man pulsamos la Q. Tipos de manuales que hay. Programas ejecutables y comandos de la consola. Uno. Dos. Llamadas del sistema proporcionadas por el kernel. Tres. Llamadas de bibliotecas proporcionadas por bibliotecas de programas. Cuatro. Cuatro. Ficheros de dispositivos. Que normalmente están en el directorio barra dev. Cinco. Formatos de fichero. Seis. Juegos. Siete. Micelania. De todo un poco. Ocho. Importante. Puede caer pregunta. La página man. Ocho. Comando de administración del sistema. Que se ejecutan como root. Y nueve rutinas del kernel. De acuerdo. Algunos programas han pasado de las páginas man. A tener páginas info. Que son como más detalladas. En vez de man. Tienen páginas info. Voy a poner aquí que son más detalladas. El objetivo básico de las páginas info es el mismo que las man, es decir, informar. Pero las info utilizan un formato de hipertexto que permite moverse entre las secciones de la documentación de un programa. Las páginas info utilizan hipertexto que nos da alternativas para movernos por la información. Pues no es ni más ni menos que en vez de mostrarnos el texto linealmente, pues nos da opciones. Por ejemplo, A, B, C. Y si pulsamos una de las letras, pues se despliega un menú. Esa es la diferencia. Podemos escribir. Info. Info en una consola. Y nos explicará esto mismo. La información sobre el comando info. Tanto las páginas man como las info suelen estar escritas con un estilo conciso. Esto es importante. Las páginas man y las info tienen un estilo conciso. Esto es un resumen. No nos detallan lo que hace un comando, sino que nos lo esquematiza. Están concebidas como herramientas de consulta, no como tutoriales. Son herramientas de consulta, no tutoriales. Es una ayuda para tener una noción. Es una ayuda para tener una noción. No es una explicación absoluta. Con frecuencia dan por asumida cierta familiaridad con el comando o al menos con linux en general. Es decir, dan por hecho... Por hecho de hacer con h. Dan por hecho... Que sabemos algo... De lo que estamos consultando. Por eso es breve y conciso. Presuponen que sabemos algo del comando y que conocemos algo de linux. Solo con las páginas man no vamos a aprender a programar en bus. Encontrará más información en muchos otros sitios, como en la versión web de este mismo libro. En linux documentation project. Si queremos información detallada sobre comandos, esta dirección es muy buena. HTTP, dos puntos, barra, barra, TLPD, punto, org. Para obtener información sobre comandos. Más extensa que las de MAN. Es una fuente web particularmente relevante para aprender sobre varios aspectos de linux. Esta hay que tenerla en cuenta. Para aprender más sobre linux. Y hasta aquí este vídeo. Espero que me haya explicado bien y se hayan quedado los conceptos claros. Pues nada. Salimos de nuestra pizarra. Y hasta el próximo vídeo, amigos.